Un árbol que crece de arriba hacia abajo. Les presento al matapalo. Es un árbol que ingenió una estrategia muy peculiar para lidiar con el problema de la falta de luz solar. Es un árbol que produce frutos dulces, con un montón de semillas pequeñas. Y si bien recuerdan, las semillas pequeñitas representan poca reserva energética, lo cual las hace completamente dependientes a la luz solar, como el caso del guarumo. Sin embargo, a diferencia del guarumo, el matapalo es un árbol común en los bosques primarios, donde el acceso a la luz solar es limitado. Pero entonces, ¿cómo es posible que el matapalo se desarrolle en los bosques densos teniendo semillas pequeñas? La respuesta es porque las semillas tienen la capacidad de germinar casi en cualquier lugar, por ejemplo, encima de un árbol. Aquellas semillas del matapalo que caen al suelo dentro de un bosque tendrán poco éxito, pero las que caen sobre un árbol, en un espacio donde hay poco material orgánico, podrán germinar y crecer, ya con un mejor acceso a la luz solar. El matapalo joven inicia su vida en el árbol, arriba. Como una planta epífita, no le causa daños al árbol, no es parásita. El matapalo empieza a enviar sus raíces hacia el suelo. En el momento que las raíces del matapalo tocan el suelo y empieza a absorber más agua y nutrientes, su comportamiento cambia completamente y empieza a crecer mucho más rápido. Eso le va a generar más sombra al árbol hospedero. Además, las raíces del matapalo empiezan a forrar ese árbol hospedero, hasta que llega un momento en que el árbol muere por constricción y también debido a la falta de luz solar. En algunos casos, aún podemos ver el espacio vacío dentro del matapalo donde alguna vez estuvo el árbol hospedero. Pero aún falta un detalle para terminar con la historia del matapalo. Este árbol que puede llegar a ser tan grande y todos los animales que dependen de él deben las gracias a un animal súper chiquitito, de tan solo uno o dos milímetros. Estamos hablando de una avispa. Es la única polinizadora del matapalo. El matapalo no tiene flores regulares. Más bien sus flores parecen un fruto inmaduro. Es una estructura especial llamada sincónium. Dentro del sincónium tenemos flores femeninas, masculinas y estériles. La avispa deposita sus huevos sobre las flores estériles y muere. Las larvas se alimentan de esas flores estériles y machos y hembras copulan entre ellos dentro del sincónium. Los machos no tienen alas. Ellos solamente hacen un orificio en el sincónium por donde sus hermanas saldrán. Las hembras, ya fecundadas, salen del sincónium, con el polen de las flores masculinas adherido a su cuerpo, que justo en ese momento están maduras. Las hembras vuelan, en este caso justo al tiempo antes de ser comida por una hormiga. Las hembras buscan otro sincónium donde depositar sus huevos. Por señales químicas, encuentran el sincónium que tiene las flores femeninas ya maduras. De esta manera, realizan la polinización, ponen sus huevos e inicia así otra vez el ciclo. El matapalo tiene gran importancia y muchos animales, tanto diurnos como nocturnos, dependen de él y encuentran un lugar donde alimentarse, descansar y esconderse dentro de sus múltiples hoyos. El matapalo nos representa la séptima adaptación que utilizan las plantas en los bosques tropicales lluviosos para obtener la luz solar. Y es un ejemplo de coevolución y mutualismo entre un insecto súper pequeñito y un árbol muy grande, que dependen completamente uno del otro.